La tarde de este domingo 15 de octubre, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Rosa Álvarez, Asdrúbal Granizo y Merck Benavides, dieron el veredicto de negar el pedido de habeas corpus solicitado por la defensa del vicepresidente de la República, Jorge Glass, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva de la justicia por su presunta vinculación dentro del caso Odebrecht. Eduardo Franco Loor, abogado del segundo mandatario, calificó de injusto, arbitrario e inconstitucional al fallo de la sala y señaló que presentará en las próximas horas una apelación a este dictamen. Esta es la segunda ocasión que se analizaba la legalidad de la orden de prisión. El pasado viernes, la Fiscalía y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia confirmaron que la medida era legítima y que sirve para garantizar que el vicepresidente asista a un futuro juicio. El segundo mandatario permanece retenido en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito, mientras se desarrolla el proceso legal contra él y otras 16 personas por el presunto delito de asociación ilícita. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.